Artesanías, historias, talento y cultura. Todos estos elementos se conjugaron este fin de semana en la Plaza de Pan y Mávida para dar vida a una nueva versión de la fiesta del Patrimonio Vivo organizado por el Ministerio de las Culturas y las Artes en el Maule. Decenas de expositores y expositoras de todas las comunas de la región llegan a presentar lo mejor de sí para continuar trascendiendo generaciones y defendiendo todos aquellos elementos identitarios que son parte de nuestra zona. La artesanía tiene distintos rubros. Por ejemplo, el que hace las hamacas. La hamaca es una especialidad. El que hace las escobas es otra especialidad. El que hace las sillas con totora, madera, es otra especialidad. Entonces, cada rubro aquí que se ve es distinto uno del otro. Y la gente lo toma como uno, pero no, es distinto. El trabajo que estos hombres y mujeres vienen desarrollando desde hace décadas da cuenta del valor intrínseco de cada una de sus técnicas, mismas que hoy por hoy se niegan a desaparecer en el olvido. Yo soy de la comuna de Ixudien y comienzo a hacer esto. Pensamos con un empiezo, al final le damos, en el camino le decimos nosotros destino para allí. Puede ser una panera, un costurero, un pollero. Y esto se da en los cerros, los cerros arcillosos, entre medio los arbolitos por ahí. Muy escaso, también con las quemazones que hubieron, los incendios, se quemó mucho, mucho, mucho. Y no brota todavía, porque se quemó la tierra un buen profunda. Lo sirve para entretenerlo, no es mucho lo que ganamos con esto, pero de algo lo sirve. Gastronomía tradicional y moderna, música en vivo y un entorno que invita a reconocer más de nuestra historia, la actividad de Ogala de su génesis, resaltar el patrimonio presente en la región. La artesanía consiste en seguir la tradición de nuestros ancestros. Y yo opté por hacer el seguimiento de por vida. Así que estoy en esa, buscando la oportunidad, el veterinaje como este, para que el público vea directamente a los proveedores que hacemos los productos. Mención aparte merece la reconocida y talentosa fotógrafa Sanja Berina Sue Villar, quien a través de la exposición de sus más destacadas obras y luego de un conversatorio sobre su disciplina, alentó a los visitantes a defender el patrimonio cultural y rescatar nuestra esencia. Ya por el tema virtual, así que no, bien contenta por la recepción que han tenido. Bueno, el último ramal, como decía, es mi regalona. Y ya tiene vida propia, ya la invitan y se va, así que ha crecido mucho. Y es una muy bonita exposición que también realizamos juntos. Tú también tuviste algo que ver por ahí también en la redacción y textos de este, de tratar de también aislar lo que quería transmitir. Y de la mano del texto fue muy bonito, muy gratificante ese trabajo colaborativo. La Fiesta del Patrimonio Vivo es una estrategia emprendida por el Ministerio de las Culturas que tiene como objetivo el destacar y difundir todas las manifestaciones artísticas culturales presentes en la zona para reforzar su importancia dentro de la sociedad.